Bueno, la verdad que, como todos los familiares que nos acompañamos, porque digo, no me acompañaron, sino que entre todas las familias nos hemos acompañado, hemos cumplido con un objetivo, en el caso particular mío, ya desde el año 2008, que quería pintar esta estrella. Bueno, esto se pudo lograr, gracias en primer lugar a la Municipalidad de Corral de Bustos, que se adhirió a la campaña que tiene la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, cuyo presidente es Julio Ambrosio. Y bueno, después también, en el caso mío particular, a la Municipalidad de Progreso, que si bien no está adherida, nos permitió pintar la ruta, porque era jurisdicción, en el lugar donde fue el accidente de mi papá, era jurisdicción de progreso. Y bueno, nos juntamos cuatro familias, fue el día sábado, alrededor de las 15 y 30 horas, más o menos 16 horas, hicimos como un mini actito muy privado, muy familiar, la verdad que así lo hemos decidido las familias involucradas, éramos cuatro familias. Estaba, bueno, yo de mi parte, Jorge Rimatori, que falleció en el año 97, se pintó la estrella por él, llegando a unos metros antes del cruce de Progreso. Después, la familia de Leo Guevara, pintamos la estrella pasando un poquito más el cruce de Valdicera. Y por último, después, pintamos dos estrellas de dos familias, de dos chicos de Chañar Ladeado, que se llaman Bruno Menicelli, que estaba su papá Ariel, y Francisco, perdón, Bruno Menicelli, que estaba Ana Belén, que era su hermana, y Francisco Molineri, que estaba su papá Ariel. Pintamos dos estrellas pasando el arco, que es casi en el cruce de Camilo Aldado. ¿Cómo surge la iniciativa y cómo la terminan plasmando? Bueno, la verdad que esto ya era un objetivo en lo personal, desde hacía muchísimos años, que por una cosa u otra se fue postergando. Y bueno, hasta que una mañana recibo un llamado telefónico por parte de la gente esta de Chañar Ladeado, sobre todo Ariel, el papá de Francisco, quien me dijo que el secretario de gobierno, Roberto Pacheco, le había dado mi teléfono. Y bueno, nos pusimos en contacto y me dieron la fortaleza y la fuerza entre todos, y organizamos todo, para poder llevar adelante este objetivo, y más que objetivo, también era un sueño que queríamos cumplir. Era una manera de brindarle un homenaje muy chiquito a quienes quisimos tanto en vida y que, bueno, que ya no están, por una causa fortuita del destino que nos tocó vivir, por una mala jugada. Agradecida infinitamente a bomberos voluntarios de nuestra ciudad, en especial a Neri Fumali, que se portó de diez masiva, desde el momento que le llevé yo la idea, que le presenté el formato de la estrella, que había que pintar, porque la fundación sí establece un formato del tamaño, en cuanto al tamaño y la forma de la estrella. Bueno, enseguida se solidarizó, le encantó la idea, me brindó todo su apoyo, yo se lo transmití a la familia de Chañar Ladeado, y también a la policía caminera, agradecerle, porque, bueno, fueron los que cortaron la ruta. Y bueno, la verdad que yo lamento mucho en la personal, a lo mejor no haber invitado a familias o amigos de mi papá, que a lo mejor los hubiera querido estar, pero así lo decidimos entre nosotros, que sea algo íntimo, muy chiquito, que la finalidad de todos, coincidimos en toda la familia, era plamar esa estrella en homenaje a ellos que ya no están, y bueno, que el que la ve cuando pasa por esos lugares, les genere una impresión y una toma de conciencia que es lo que estamos buscando. Por último, Claudio, me gustaría agradecer a las dos familias de Chañar Ladeado, porque como yo les dije a ellos, me ayudaron a tomar esta iniciativa, reforzaron lo que yo hace mucho tiempo quería, y bueno, agradecida a Ariel, además a Ana Belén, familias muy buenas que tuvieron que atravesar esto, que la verdad que es terrible, sobre todo a Ariel que es papá, porque él perdió a su hijo, Ana Belén pierde a su hermano en el accidente, y bueno, decirle que les agradezco mucho, que me hubiera encantado conocerlos en otra situación de la vida, que bueno, que generó una, esto provocó también un acercamiento y una amistad, y bueno, que cualquier familiar que también pretenda pintar una estrella en homenaje a su ser querido, que bueno, que se comunique con nosotros, que lo vamos a acompañar también. Esta fundación pertenece a la fundación de Ambrosio Batistel, que tiene sede radicada en la ciudad de Córdoba, ¿no? Exactamente, cuyo presidente es Julio Ambrosio. En algún momento el municipio de Corral de Bustos había adherido a esta fundación, pertenece a esa fundación justamente. Exactamente, por ordenanza se adherió a esta fundación, y eso lo cual permite que toda la jurisdicción de Corral de Bustos, ya sea ruta o en las calles urbanas, se pueda pintar una estrella amarilla en homenaje al fallecido. En el caso de los chicos de Charladeados, ellos optaron por, le pusieron el sobrenombre a cada estrella, y la verdad que bueno, cuando uno pasa por ahí, quedó impactante. Se pintó con pintura asfáltica, que es de marcación vial, es una pintura amarilla de larga duración, y bueno, y se le puso, que es un vidrio molido, que eso permite que de noche genere un brillo, digamos, la estrella. Y después se le colocó arena fina, para que se seque mucho más rápido. Nosotros cortábamos la ruta a 15 minutos, más o menos aproximadamente, por cada estrella.